24.799.384 peruanos tendrán el poder de elegir a los nuevos congresistas que nos representarán desde el 26 de enero. Cerca de 600.000 electores son jóvenes que han cumplido o cumplirán 18 años el mismo día de las elecciones congresales. Es por ello que a una muestra de ellos les formulamos la siguiente pregunta. ¿Sabe usted por qué candidato votar? ¿Dónde informarse? ¿O qué contiene la cédula de sufragio? Se están acercando las elecciones parlamentarias. Queremos ver si han elegido ya su candidato hasta el momento. A este momento actualmente no tengo ni un candidato. ¿No tienes ningún candidato? No me informo mucho. No me informo del tema sobre él. No me informo del tema todavía. ¿Y sabes de repente dónde te puedes acercar para obtener más información? Lo más cercano al internet que tengo en mi casa. ¿Tienes más o menos pensado por qué candidato votar? Sí, ahorita por nadie. ¿Por nadie? ¿Por qué? No sé, ahorita estoy recién viendo las elecciones. Entonces no estaba pensando todavía. ¿Cómo es que te informas tú sobre los candidatos? Ahorita estoy hablando por la tele y por el internet. ¿Tal vez revisar las propuestas de ellos? Sí, tendría que ver porque no he visto ahorita todavía nada, la verdad. ¿Cómo es que puedes tú acceder a estas propuestas? Escuchando los primeros, ¿no? Y por la tele la verdad que no he visto todavía. ¿En la hoja de sufragio sabes qué es lo que contiene? No. ¿De repente aparece el logo, dos cuadros vacíos? Sí, pues, por el p***, pues. Ajá. ¿Pero sabes qué colocar en estos dos recuadros? No, todavía no me informo bien. ¿Sabes a dónde tienes que acudir para poder informar? No, a la OMP, pues, a la página de la OMP. Ellos pueden acudir con el DNI amarillo a votar. Está permitido eso, o sea, vamos a tener electores con el DNI celeste y con el DNI amarillo. Todos estos jóvenes van a tener una multa. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, eso es de acuerdo al cargo que tienen, porque pueden ser también miembros de mesa, ¿no? O pueden ser como electores. Estamos hablando de 258 soles, miembro de mesa, y dependiendo de la zona donde están, estamos hablando de no pobres, distintos pobres, pobres extremos, van desde 1% hasta el 0.5%. Ahora, ya tiene más información sobre cómo, cuándo y dónde votar el próximo 26 de enero. Si no le da tiempo de ingresar a una computadora y necesita informarse, si usted fue elegido como miembro de mesa, puede descargar la aplicación OMP Miembro de Mesa, disponible para iPhone y Android. Aquí a la que nos salen de los órganos de la educación.